Casi ha pasado un año desde que China alarmara de la existencia de un nuevo coronavirus descubierto en un mercado de carnes de Wuhan. Más de 54 millones de casos y más de un millón de fallecidos después, el mundo ve un segundo rayo de esperanza con la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna. Esta mujer es uno de los 30.000 voluntarios que se sometieron a las pruebas. Según los resultados preliminares, el fármaco presentó una efectividad de casi el 95%. El tratamiento se realiza en dos inyecciones y no necesita ser ultracongelado para su conservación. Pero en Moderna saben que aún les queda trabajo por delante. Que la vacuna vaya a ser efectiva es una buena noticia, pero todavía falta el proceso regulador que incluye un estudio completo generando más datos, también el seguimiento de datos de seguridad y luego, claro, apurarnos con la fabricación. También habrá otras vacunas en producción de otros candidatos. Las vacunas de Pfizer y BioNTech también son muy prometedoras. Ambas emplean la técnica del ARN mensajero, donde un fragmento del código genético permite que las células produzcan una proteína especial si el virus ingresa al cuerpo. Pero aún queda una enorme tarea por abordar, la producción, distribución y almacenamiento de miles de millones de dosis. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud pide no bajar la guardia. Mientras recibimos estas esperanzadoras noticias sobre las vacunas y comenzamos a ser prudentemente optimistas por el potencial de estas nuevas herramientas que llegarán en los meses venideros, justo ahora debemos preocuparnos por el crecimiento de los casos que se dan en tantos países. Por el momento, la mascarilla, la distancia física y el lavado de manos sigue siendo la principal defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!